Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Gané tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Siete. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cinco. Vamos para la tercera balota, es la número... Uno. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Siete. 75.17 es el Chontico Millonario para hoy lunes 30 de octubre de 2023. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en alguno de estos videos para ver más resultados.